saluditos amigos de qué belleza de oferta bienvenidos una vez más a este su canal de qué belleza de oferta componido en puerto rico y hace una semana y pico no le grababa nada de la tienda de cbs y quiero comentarles que tengo tres buenas ofertas que voy a estar combinando en una sola ya que tengo un cupón que quiero utilizar de 8 off en 40 y las tres ofertas que voy a hacer no requieren un gasta x cantidad para recibir extra box y no comprar x cantidad en este caso la mayoría son dos productos compré dos productos recibes x cantidad de extra box vamos a vamos a comenzar de la navaja chicks la navaja chicks en este caso aquí ya no tenía muchas opciones estuve mirando y buscando pero bueno realmente esta área no está muy muy cargada de mercancía nos estamos llevando a esta pero realmente nos llevamos la violeta que estaba aquí pero básicamente es esto falta compre dos recibas 10 de extra box límite de 1 por cliente me voy a llevar esta intuición pero la color verde violeta que la voy a estar combinando con otra navaja pero de caballero que viene siendo esta la ni un hydro skin confort de 11 79 para ella yo tengo varios cupones de la cajita roja y puedes combinarlo según tu preferencia yo me voy a llevar esto ya la escanea y así es que va a quedar mi oferta en cuestión de lo que es las navajas de chips bueno esto me va a salir quizás un poquito más caro voy a recalcular con lo que yo escribí yo les digo que yo llevo todo escrito pero vamos a recalcularlo exactamente cómo es que va a quedar esta oferta bueno tenemos aquí que vamos a estar comprando 11 79 de éstas y aquella nos está costando 13 dólares con 49 centavos para un total de 25 dólares con 28 centavos yo había calculado 22 tenemos un cupón digital de 4 dólares en la hydro de mujer y tenemos un cupón digital de 4 para la hydro de hombre ahí vamos bien 17 dólares con 28 centavos adicional yo tengo un cupón de 5 dólares de la cajita roja específicamente en cualquiera de estas que son hydro de hombre serían menos 5 mi total a pagar serían 12 dólares con 12 28 pero voy a estar recibiendo 10 dólares de extra vos para atrás quedando ambas navajas en 2 con 28 centavos aquí me va a quedar gratis pero bueno vamos a llevarnos así porque al combinarla con la otra oferta nos va a salir súper bien ahora vamos para cobert caminando hacia cobert nos encontramos con una oferta que nos dice aquí compre 2 reciba 6 en extra vos límite de 1 por cliente es esta promoción yo me voy a estar llevando dos productos específicamente este producto que está por aquí vamos a escanear lo que es esta sombrita por el precio de 5 79 hay que escanearlo pero me voy a dejar llevar por ese precio 5 79 y también voy a agarrar este producto que es un considero por 6 dólares con 59 centavos vamos a escanear los productos en la cajita roja para estar seguros de que estos precios son los que son ya nos encontramos aquí en la cajita roja vamos a averiguar si en efecto estos son los precios no olvides escanear su su tarjetita aquí de todas maneras estamos recibiendo todos los cupones sorpresa estamos recibiendo los aquí en la cajita roja 6 59 6 59 6 59 vamos a escribirlo 6 59 más 5 7 5 7 esto nos hace un total a pagar de 12 dólares con 38 centavos habíamos calculado 14 lo que nos llevamos aquí demás lo restamos aquí y nos van a devolver como quiera porque tenemos esto en la compra de 12 en el gobierno por aquí un lugar donde está un poco más silencioso muy bien ya con estos dos productos esta sombrita y este concealer tenemos montado nuestra oferta que tenemos yo tengo un cupón de tres dólares en ojos y otro cupón de tres dólares en con cométicos de cobertores de face serían menos tres dólares estos son cupones digitales que tenemos todo el mundo menos 3 menos 3 menos 3 ay que dijimos se me pasó ok no recuerdo bien pero bueno podemos calcular 12 58 menos 3 menos 3 y todos recibimos un cupón de 4 dólares por lo menos el mío es de 4 dólares en el y cosméticos de cobertas dejando mi compra en 2 dólares con 58 centavos y la oferta dice compre 2 recibe 6 vamos a estar haciendo el cálculo nuevamente para estar completamente segura de que es así 6 7 9 más 5 dólares con bueno como tenía duda lo volví a hacer fui para allá tenemos 5 7 9 más 6 29 ahora sí 12 con 8 menos los 3 menos los 3 menos los 4 nos queda la oferta en 2 dólares con 8 centavos y nos regresan 6 de extra box haciendo esta compra completamente gratis bueno entonces lo vamos a estar combinando con pastas colgadas vámonos bueno vámonos por aquí con las pastas colgadas que es una pena esto que nos dice al comprar 2 esta promoción dice al comprar 2 recibes 4 de extra box y es límite de 2 por familia por tarjeta nosotros tenemos un cupón para específicamente las total pero las hojas que está en oferta es la de 3.3 y nosotros tenemos cupón para la total de 4.8 así que estas no cualifican para gastas compras 2 y recibe 4 y estas no cualifican para el cupón que nosotros tenemos de colgadas y aquí dice claramente que al comprar cualquier 2 cremas dentales de colgate total de 4.8 onzas o max fresh de 6.11 así que nos tenemos que dirigir a las max fresh estas son las que si 6.11 y estas si cualifican para la oferta nos vamos a estar llevando 4 para hacer 2 veces la oferta vamos a calcularla aquí estamos vamos a calcular eso esa oferta es 3.99 en este caso por 4 sería sería un total a pagar $15.96 $15.96 menos tenemos un cupón digital de 3 dólares y yo tengo también un cupón digital de 2 dólares en la compra de 8 $15.96 $15.96 menos el cupón digital de 3 menos el cupón de 2 en 8 menos yo tengo estos dos cuponcitos que les restaría 4 dólares $6.96 y vamos a estar recibiendo 8 dólares haciendo la compra completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar con 4 centavos ahora bien como yo quiero hacer esta oferta miren yo quiero combinar esta oferta vamos a sumar todos los productos vamos a restarle todos los cupones digitales y luego y luego vamos a vamos aquí vamos a organizar ok tenemos 5 tenemos 6.29 más 5.79 más 3.99 una pasta dos pastas tres pastas cuatro pastas más 11 dólares 11 dólares 79 centavos de la Hydro más 13 dólares con 49 centavos de la Hydro de mujer un total a pagar antes de todos los cupones y los descuentos de 53 dólares con 32 centavos entonces vamos a poner esto por aquí físicamente vamos a entregar solamente dos cupones que son estos dos cuponcitos serían menos cuatro tenemos un 8 dólares al comprar 40 se lo vamos a restar y también tenemos un cupón que nos decía compra 8 en colgate y le restamos dos pesitos de colgate muy bien entonces tenemos en cupones digitales recuerden que tenemos en cupones digitales cuatro dólares cuatro dólares y cinco dólares menos cuatro menos cuatro menos cinco ok en esta teníamos cupón digital de cuatro tres y tres menos tres menos tres menos cuatro y tenemos un cupón digital de tres dólares aquí eso sería lo que nos toca pagar en la caja más los impuestos 13 dólares con 32 centavos más los impuestos pero vamos a estar recibiendo en esta oferta 10 de extra box vamos a estar recibiendo seis de esta oferta y vamos a estar recibiendo dos veces cuatro dólares así que vamos a estar recibiendo ocho dólares de esta otra oferta se supone que si todo no sale bien esta oferta nos quede gratis y con una buena ganancia eso lo vamos a verificar cuando estemos en la caja extradora y pagamos esta maravillosa oferta vamos a ver cómo nos va yo espero que súper bien ya que es algo sencillo pero son muchos cupones digitales hay que verificar que se aplica en todo y si todo se aplica vamos a estar más que contentos bueno mis amigas mis amigos como siempre les dejo la compra como quedó en el segundo video espero que pasen una linda tarde esperen el total del video ahorita y nada pues nos vemos más talecito recuerda activar la campanita para que youtube se notifique cada vez que tengamos un videito nuevo y verifiquen los clíderes que hay muchas cosas en clíderes chao